Llegó el día de la fiesta de Pascua, en que se comía pan sin levadura. Y Jesús hizo que Pedro y Juan se adelantaran para preparar la cena. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada por ustedes. Pero ahora, la mano del que me traicionará está con la mía sobre la mesa. Pues el hijo del hombre ha de morir como Dios lo ha señalado, pero hay de aquel que lo traicione. No puede ser. No puede ser. Es imposible. Nombra al traidor, Señor.